¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ejercer una maternidad y paternidad más responsable, conoce las vivencias, experiencias y alternativas que te damos aquí en The GES Radio. ¡Comenzamos! ¡Qué padre! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a dar inicio a este programa que tenemos preparado para todos ustedes, que corresponde al programa de ¿Qué padre de Escuela para Padres? Yo estoy muy contento porque las mamás de la Escuela Secundaria Técnica Número 39 que asisten a este taller precisamente de Escuela para Padres, pues se encuentran el día de hoy con nosotros. Y quiero saludar a la señora María Dolores. ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! A la señora Raquel. ¡Buenos días! ¡Buenos días! A la señora Marcela. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Y por aquí tengo a un chiquitín, un pequeñín que también nos está acompañando. ¿Cómo estás, Leo? ¡Bien! ¿Bien? ¿Contento? ¡Sí! Ok. Pues bienvenidas, bienvenidas todas ustedes. Vamos a platicar un poco acerca de este taller de Escuela para Padres que se imparte en las secundarias técnicas en el Distrito Federal y en especial el día de hoy en la Técnica 39. ¿Cómo se acercaron ustedes? ¿De qué forma se acercaron a este taller de Escuela para Padres? Pues en la primera junta que tuvimos aquí en la secundaria nos invitaron a tomar este curso y nos apuntamos y ya después nos dieron las fechas y los horarios para presentarnos. Así fue como estuvimos en, o estamos más bien en la Escuela para Padres. Perfecto. Y es que es muy importante el acercamiento que tengan ustedes a este taller, a este programa de Escuela para Padres. También quiero saludar a la profesora, a la maestra Leo. Bienvenida, maestra. Gracias, buenos días, bienvenidos. Y gracias por darnos este espacio para que conozcan nuestra escuela. Sí, de igual vuelvo a repetir, bienvenidos. Muchas gracias. Nosotros también les damos las gracias por habernos abierto las puertas de este plantel y conocer a toda la comunidad, la población de secundarias técnicas. Y bueno, les preguntaba yo el acercamiento a este taller de Escuela para Padres que se da precisamente en la Técnica número 39. ¿Por qué? Porque en estos talleres de Escuela para Padres vemos diferentes problemáticas y que nos ayudan a mejorar el comportamiento, el desarrollo educativo de nuestros hijos, maestra. ¿Es cierto? Mira, sí. Este se maneja como un taller, ¿sí? Donde los padres de familia comparten experiencias, pero también se les proporcionan las herramientas necesarias para que ellos puedan prevenir y abordar situaciones de riesgo, donde está involucrado el alumno, ¿sí? Así es. Y precisamente una de las problemáticas o de los temas que siempre que se discuten en estos talleres de Escuela para Padres es precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy y consiste en la televisión y los juegos de video en nuestros hijos. ¿De qué forma influyen, son buenos, son malos estos para nuestros hijos? ¿Quién me quiere contestar? Pues yo digo que no son muy buenos, ¿no? O sea, pues sí, desafortunadamente para ellos es una forma de distraerse o de pasar el tiempo, pero pues hay que medirles el tiempo, ¿no? También eso es lo que uno como papás pues hacemos, ¿no? Tenemos que negociar con ellos también a esta edad en que si tú lo haces yo te lo presto 10 minutos, 15 minutos, no sé. Así es como a veces nosotros como padres lo tenemos que manejar, porque ya en la actualidad pues son los juegos que están de moda. Raquel, muchas veces habemos algunos papás que utilizamos la televisión o los videojuegos como para compensar el tiempo que nosotros los padres no les podemos dar. Y adoptan nuestros hijos como si fuera una mamá o un papá sustituto el entretenerse con estos juegos. ¿Tú qué piensas acerca de estas personas que dejan demasiado tiempo a sus hijos viendo la televisión o con los videojuegos? Desafortunadamente pues hay veces que los padres trabajan y pues no nos damos cuenta de lo que hacen en la casa. Pues afortunadamente no estoy en ese lugar ahorita, estoy al pendiente de mi hijo, no le permito mucho los juegos ni la televisión. Sí por tiempos, ¿verdad? Porque para todo también hay momentos y hay tiempos. Pero pues sí, los padres que trabajan pues es ha de ser muy difícil para ellos manejarles esta situación. María Dolores, ¿y en tu caso? Bueno, en mi caso, como decía Raquel, hay que darles tiempos y negociar también con ellos y saber qué tipo de programas están viendo también. Porque como dice usted, adoptan como papá o mamá la televisión y de ahí es lo que aprenden ellos. Las violencias, formas no adecuadas de comportarse en cualquier lugar. Entonces eso es lo que nosotros también debemos de ver como padres, qué tipo de programa están viendo. Y bueno Marcela, en tu caso, yo veo que tienes un chiquito, un niño pequeño, ¿qué edad tiene él? Él tiene cinco y tengo uno en primero de secundaria. Y uno en primero de secundaria. Pues las edades se prestan todavía para que ellos compartan, convivan en ciertas actividades. Sí. El tipo de películas, el tipo de televisión que ellos ven, el tipo de videojuegos que a lo mejor ellos tienen, ¿de qué sentido son? ¿Son violentos, son educativos? No, no me gusta. Siento que si yo en lo personal les compro un videojuego a donde venga pura agresividad, se vería reflejado aquí en la secundaria. Igual en el kinder, pero no sería tan notorio como el de aquí. Y bueno, nosotros llegamos de la secundaria a la casa, se come, se hacen la tarea y son 20, 30 minutos lo único que pueden ocupar los videojuegos. Y eso yo estoy ahí sentada porque tampoco trabajo. ¿Cuál sería la recomendación, profesora, para aquellos papás que nos están escuchando y realmente, bueno, tienen ese problema donde ya a lo mejor es un poco difícil quitar a nuestros hijos del videojuego, del celular, de la televisión? ¿Cuál serían las recomendaciones que nos han servido a nosotros para que podamos irlo, pues quitando un poco de la vida cotidiana de ellos? Mira, no todo es malo, hay cosas buenas que les ayuda, les ayuda, les enseña, sí, pero aquí lo importante es saber qué tipo de juegos están utilizando los hijos y más que nada también marcar los tiempos, ¿no? Así como lo dicen las mamás, marcar de esos tiempos, pero desafortunadamente hay papás que no tienen el apoyo en casa, pues para vigilar esos tiempos. Pero sí es muy importante que ellos conozcan los contenidos, tanto de juegos como de los medios de comunicación, ya que hay que evitar la agresividad que obviamente nos está afectando, ¿verdad? A toda la comunidad escolar, ¿sí? Y entonces es importante, igual, estar con ellos, estar con ellos en los momentos de la televisión y otra cosa también, ¿sí? Otra cosa es de que el padre de familia, ¿sí? Pues conviva, conviva, conviva en ese momento con el tiempo. También es importante, ¿sí? De que los padres de familia, ¿sí? Pues prediquen con el ejemplo, ¿sí? Porque a veces le decimos al hijo, una hora cuando nosotros estamos más de la hora, ¿no? Esas serían las recomendaciones, ¿no? Cuidar esos espacios. Muchas veces caemos en ese juego, en esa situación, ¿no? Donde a lo mejor les decimos así, te muevas a tu cuarto y haces la tarea y todo. Y mientras nosotros estamos viendo las novelas o estamos viendo el programa de moda. Entonces, tiene mucha razón, maestra, hay que predicar con el ejemplo para que podamos, pues, ser la guía de nuestros hijos y sea creíble todo el esfuerzo que estamos haciendo hacia ellos. Y bueno, ya para ir finalizando, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que cada una me comentara de qué forma tiene ustedes la convivencia con sus hijos en familia y en el manejo de estos artículos electrónicos que es el videojuego, los celulares, la televisión, los videos. Adelante. Bueno, yo soy Marcela, nosotros vemos las películas, pero siempre teniendo muy, cuidando mucho el qué tipo de películas son, de videojuegos, todo lo demás. En casa, todos, yo me tengo que tener muchísimo cuidado en la tarea de cada uno de ellos y creo que así lo hemos estado manejando igual aquí, en qué tipo de tareas, si falta, todo, todo, todo. Vigilo mucho todo eso, demasiado para que se vea reflejado con mis hijos. Raquel. Pues, yo soy una mamá que siempre estoy al pendiente de lo que hacen, también me doy cuenta de los tipos de juegos, porque tengo un nieto también de 8 años que convive mucho con Hugo, entonces me doy cuenta de los juegos que tienen, pero también se los manejamos por tiempos, no los dejamos ahí todo el día que estén jugando ni con los videojuegos, ni en la televisión. María Dolores. Bueno, yo con mi hijo, afortunadamente tengo el tiempo para estar con ellos, yo sí me siento a ver con ellos la televisión, el rato que la vamos a ver, y este, obvio sí es un rato ellos, un rato yo, de programas que vemos. O sea, si tú vas a ver tu película, sí me siento con él a ver la película, si la niña quiere ver otra película, pues ni modo, a ver otra película, pero ya cuando terminaron la tarea y terminan de comer, para así no estar distrayéndolos de sus tareas. Profesora, la conclusión, los juegos de video, los medios de comunicación, ¿cómo debemos manejarlos? ¿Cómo debemos manejarlos para que no afecten la educación de nuestros hijos y sobre todo involucrarnos los papás? Pues más que nada aquí serían los padres de familia, ¿verdad? Haciendo nosotros la difusión y sensibilizar de que pues es importante que ellos estén al pendiente de qué tipo de juegos, más que nada ellos les compran, ¿verdad? Los papás, qué tipo de juegos les compran, si hay unos muy buenos educativos, pues basarnos en eso, ¿sí? Basarnos en esto y esto nos va a ayudar, ¿sí? Pues a mejorar nuestra convivencia familiar, igual que el alumno, el hijo, crezca culturalmente, que no nada más que hay que por los videos, ¿no? Porque es triste que en la actualidad el alumno se pueda expresar más por medio del celular que en forma verbal, entonces es importante cuidar esos aspectos. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para que el alumno crezca culturalmente, ¿sí? En su vida personal. Ok, muchas gracias profesora. Y bueno, también tenemos aquí a la señora Juanita, que se acaba de integrar al grupo. Bien, bienvenida señora Juanita a esta plática que tenemos con los padres de familia. Estábamos preguntando acerca de los temas que ustedes manejan en este taller de escuela para padres y uno de ellos es la convivencia de los chicos con los juegos de video y la televisión. ¿De qué forma nosotros, como padres, permitimos el tiempo que deben dedicarle a esta diversión que tienen? ¿Y de qué forma lo dividen ustedes con ellos en casa? Tienen un tiempo, yo les digo que tienen un tiempo para jugar, un tiempo para estudiar, para todo hay tiempo, nada más que hay que organizarse. Y yo siempre lo más importante para mis hijos, les digo, es prepararse, estudiar lo más que puedan, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Y si ahorita desaprovechas el tiempo y no estudias, ya después ya va a ser demasiado tarde recuperar ese tiempo que ya perdiste. Pero mi hijo, bueno, me agradece a Dios, le está echando muchas ganas. Ok. Y bueno, ya para ir cerrando este programa, me gustaría preguntarles a las mamás, ¿qué tanto ha cambiado en ustedes de cuando eran ustedes antes de entrar al programa de Escuela para Padres? ¿Les ha ayudado? Bueno, en lo particular, a mí me ha ayudado muchísimo. Yo era una mamá, o sea, muy gritona, no era muy tolerante con mi hijo. Mi hijo tiene, es déficit de atención con hiperactividad. A mí me ha ayudado muchísimo este tipo de clases, porque he aprendido a ser más tolerante, a apoyarlo más y estar más tiempo con él. Más que nada, no ser tan gritona. Eso me ha ayudado muchísimo y he aprendido cómo manejar la situación también. María de Lourdes, contigo, ¿de qué forma te has… María Dolores. María Dolores, perdón. Ya me está cambiando el nombre. Te estoy cambiando el nombre. Dolores. Pues creo que en este caso, teniendo niños adolescentes, creo que la mayoría de las mamás nos volvemos un poco intolerantes con ellos. Sí. Y yo me apoyé mucho en las mamás que vienen aquí, porque me doy cuenta que no soy la única que tiene ese tipo de problemas. Entonces, sí me ha ayudado. Las mismas mamás nos damos consejos en la clase y nos ayudamos, Leo, nos ayuda apoyándonos en… Nos apoya mucho. En darnos consejos, cómo tratar de no controlarlos, sino comprenderlos. Ok. ¿Y contigo, Marcela? A mí sí me ayuda bastante. Lo gritona no se me puede quitar. Sigo igual, lo tengo que admitir. Pero lo que yo he aprendido es que no todos los niños aprenden al mismo ritmo. Hay unos que les cuesta más trabajo y de nosotras depende el apoyar a nuestros hijos. Ok. ¿Y señora Anita? Juanita, Juanita. Ya le están cambiando el nombre a todos, perdón. A mí me ha ayudado bastante. Bastante porque soy una mujer muy enojona y gritona, como todas las mamás. Pero me ha ayudado a tolerar, tener calma y platicar con él como amigo, como si fuéramos amigos, aunque cuesta mucho trabajo ser amigo del hijo. Pero aparte, he tenido una mejor relación. Y aquí emprendí a hacer juegos, juegos de mentalidad y destreza. Escribe las cosas más importantes que te gustaría, cómo te gustaría que te tratara yo como mamá y cómo me gustaría que… O sea, ambos. Y le cuesta mucho trabajo, pero lo hace. Y eso lo aprendí aquí. O sea, como cualidades y virtudes. Maestra, invitar a la comunidad a que se acerque a un plantel de secundarias técnicas, a estos talleres de escuela para padres. Son muchos temas los que se ven aquí. Y algo muy importante, no nacemos o no se estudia para ser padres, sino que simplemente lo vamos aprendiendo a través de la práctica. Pero si estos talleres nos ayudan, ¿de qué forma? Mira, como tú lo dijiste, aquí no hay padres malos ni buenos. Simplemente que desafortunadamente, lo dijiste, no hay una escuela donde nos enseñen. Lo hacemos dependiendo de cómo crecimos nosotros, cómo nos educamos. Pero sí, es bueno, estos talleres, la verdad, en cada una de las escuelas. Y aquí invitarlos a que lo aprovechen este espacio. La verdad, mira, yo tengo aquí a los padres muy emocionados, muy participativos. Sí, e invitarlos a que aprovechen estos espacios, porque es bueno. No tenemos la fórmula mágica, pero sí les damos las herramientas para que puedan abordar ellos los temas que enfrentan sus hijos. Y eso es bueno. Y obviamente, ¿verdad? Reintero, pues para que puedan tanto ellas y los muchachos, pues tener una convivencia familiar, armónica y padre. Así es. ¿Qué horario se dan aquí en este plantel? Mira, nosotros estamos los martes de 8 a 10 de la mañana. A veces un poquito más, pues porque el tema está muy interesante. Y pues la participación de los, te vuelvo a repetir, de los padres, pues es mucha su interés, su preocupación. Entonces es de 8 a 10, pero también lo tenemos en la tarde, en ambos turnos. Y igual, aquel papá que no pueda venir en la mañana, pues se invita en la tarde. Se invita para qué, para que aprovechen esos espacios que la escuela, sí, la escuela les está proporcionando. Pues ahí está hecha la invitación, no hay pretexto para no poder asistir a estos talleres de escuela para padres. Ya saben, ubiquen el que esté más cerca de su domicilio en las 119 escuelas que existen en el Distrito Federal. Antes de irnos, ¿algún saludo que quieran ustedes enviar? Saludar a todas las mamás, invitarlas a que estén con sus hijos, no los dejen solos, nos den el apoyo suficiente para que salgan adelante, porque depende de nosotros y no de los demás. Adelante. Bueno, un saludo a María Elena y a mi familia. María Elena, porque está malita. Adelante. ¿Para qué? Pues yo les mando un saludo a todas las mamis del plantel 39, que se acerquen con Leo para participar a la clase de padres. Es muy divertido y nos enseña muchas cosas buenas. Marcela. Pues igual un saludo a todas las mamis del Técnica 39. Ok, profesora, algún saludo. Pues un saludo de la Técnica 39 a toda la comunidad escolar que somos de la DGES y muchas gracias por permitirnos estos espacios. Ok, pues yo también quiero enviar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, en especial a todo el personal de la Técnica número 39 por estas facilidades que nos dieron para realizar estos programas desde su plantel. Reciban un saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Mi nombre es Germán Olivares y los invitamos para que sigan con estas transmisiones a través de DGES Media y por supuesto que sigan este programa de Escuela para Padres que se imparte todos los miércoles a través de nuestra revista electrónica Estudía por DGES Radio. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos. Hasta la próxima. Digan adiós, muchachos. Adiós. Si ustedes no comprenden la conducta de sus hijos, en DGES Radio te damos una opción. Escucha las experiencias de otros padres y madres de familia todos los lunes a partir de las 10 de la mañana porque nadie te enseña a ser padre. ¡Qué padre! Síguenos en DGES Media http2.diagonal.diagonal.degesmedia.tintns.tv DGES Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!